Hola amigos, son las 9 y 53 minutos de la mañana del 7 de septiembre de 2023. Estamos a jueves y estamos, como podéis ver, en el Polesportivo Lespereres, en Xativa. Acabamos de hacer dos horas de gimnasia dura, pero de gimnasia dura suave. ¿Qué significa esto? Pues bueno, significa que durante todo el verano hemos estado haciendo tres horas de gimnasia dura, pero dura de verdad, nivel 9 sobre 10, que digo yo, 9 sobre 10, y hoy habremos hecho nivel 7 sobre 10, y dos horas, dos horas de gimnasia solo. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? Pues vamos a meternos dentro del coche y os lo explico, porque esto es importante. Estas pequeñas cositas, estas pequeñas variaciones en el entrenamiento, que son pequeñas variaciones en el entrenamiento, pero que son muy importantes porque... cerremos. Porque de estas pequeñas variaciones no es lo mismo gimnasia dura dura que gimnasia dura no tan dura, porque el próximo sábado, sabéis que la semana que viene tenemos la media maratón de Copenhague, los que seguís este canal. Entonces, el próximo sábado tenemos las series, dijéramos, las últimas series de alta calidad, antes del último entrenamiento de alta calidad también, antes de la media maratón de Copenhague, que es una carrera importante porque nos va a decir cómo estamos de forma. Si las condiciones meteorológicas son normales, nos va a decir cómo estamos de forma. Entonces, esta carrera es importante. Por lo tanto, tenemos que estar en buena condición para correrla. En la mejor condición posible de las condiciones que tenemos ahora a mismo actuales, el estado de forma. Entonces, si hoy jueves forzáramos 9 sobre 10 la gimnasia de fortalecimiento dura, ¿qué pasaría? Que el sábado no podríamos hacer estas series de 2000 bien hechas y queremos hacerlas estando un poco bien de pierna, no estando fatigados de pierna, estando, pues, bueno, con el entrenamiento semanal que llevamos, que hemos hecho dos días de 20 kilómetros, hemos hecho las series en rampa de 400 en Monsant, hemos hecho un día duro de gimnasia, pero no súper duro. Mañana haremos un rodaje suave con unos pequeños progresivos. Para el sábado estar, pues, no a lo mejor al 100% de nuestra fuerza, energía y todo para hacer las series, pero sí por lo menos a un 80% o 85% de esta, dijéramos, energía. Porque estas series son importantes y nos van a decir a qué ritmo podremos correr la semana que viene en el medio maratón de Copenhague. Por lo menos, ¿a qué ritmo vamos a salir? Luego ya cuando estemos por el kilómetro 10 de la carrera, pues, ahí ya un poquito aún hay tiempo de mejorar o quedarse como estás, ¿no? Pero esto es importante. Esta es la enseñanza primera de este vídeo, es decir, hay que saber regular la gimnasia dura para diferentes momentos. Sigue siendo dura, pero no súper dura, no tan dura, dependiendo de lo que venga el sábado, la carrera que tienes el fin de semana que viene. Todo esto hay que ir un poco regulándolo. Ya la semana que viene haremos semana de competición, haremos gimnasia de tonificación de semana de competición, ¿vale? Esa será otra historia. Ya la contaremos en su momento, aunque los que seguís este canal ya lo sabéis. Pero bueno, al final, resumiendo, lo que yo quiero explicar es que esto de la gimnasia se tiene que adaptar a el entrenamiento, ¿vale? El objetivo que era este verano, trabajar la fuerza, la fuerza, la fuerza, y las carreras eran un poco secundarias, las series eran secundarias, todo era secundario. Lo importante era trabajar la fuerza para recuperar la fuerza, y la fuerza ahora la tenemos en las piernas, lo demostramos en el gran fondo de Siete Aguas. Estamos fuertes de piernas porque enseguida nos recuperamos de las subidas y de las bajadas. Eso significa que el músculo está compacto, pero ahora nos vamos a ir ya poco a poco, nos vamos yendo hacia el ritmo, hacia el fondo, hacia la preparación de maratón, y ahora esta media maratón que tenemos de Copenhague. Entonces, esto es la enseñanza importante, que hoy es gimnasia dura, pero conocimiento siempre, y siempre dependiendo de lo que viene ahora, ¿no? Entonces, aquí tengo una pregunta, me gusta siempre responder preguntas parecidas a lo que estamos tratando del tema, una pregunta que va un poco en este camino, ¿no? De decir, Mascarei, las dos semanas anteriores a la maratón, o a otra competición importante, ¿qué priorizas, el volumen o la intensidad? Gracias por compartir, esto me lo pregunta Fontenbu7870, y luego Litterwall dice, prioriza, dice el descanso. Bueno, pues, esto de priorizar el volumen o la intensidad o el descanso en las semanas previas a una competición importante, o pongamos los 10 días antes o por ahí, que es lo que te puede dejar secuelas para una competición importante, yo no lo definiría así, porque es una manera errónea de focalizar o de, dijéramos, darle un sentido al entrenamiento, ¿no? De decir, no priorizo el volumen, no priorizo la intensidad, no priorizo el descanso. Yo no priorizo ninguna de esas cosas. Esto es como, y sirva la metáfora, ¿vale? Sirva la metáfora. Esto es un poco como la ideología, ¿vale? La ideología. Lo vais a entender fácilmente. Cuando tú te identificas con una ideología, bien sea de rojos o de azules o de centro, ¿no? Cuando tú te identificas con volumen, intensidad, descanso, cuando te identificas con esto, o cuando te identificas con el método de un entrenador, o con una religión, o con una ideología política, ¿vale? O con una ideología de género, o con una ideología de lo que sea, ¿vale? Cuando tú te identificas con esto, automáticamente, automáticamente, ya te da igual, y esto es importante, que funcione o que no funcione, porque tú ya te has identificado con esto y me da igual si estos son unos incompetentes y unos corruptos o son lo que sean que sean, ¿no? Me da igual, como son rojos o son azules o son de lo que yo soy, me da igual, porque yo ya me he identificado con esto, ¿no? Entonces, esto para mí es una manera errónea de ir por la vida. Lo que pasa es que, claro, cuando tú te identificas con algo y formas parte de la manada, pues esto es un... También es un poco negocio, es un negocio porque puedes conseguir cosas y también, pues es la sensación de grupo y la sensación de protección que te da la manada y el sentirte identificado con esto, ¿no? Pues como que formas parte de esto y como que esto te va a... Bueno, si salen las cosas mal, ya tienes a quien echarle la culpa, ¿no? A la intensidad o al descanso o al entrenador o al político de turno o al esto y tal. El tema es que yo en mi método de entrenamiento, en mi método de entrenamiento que me alegra mucho y me gusta mucho que me digan mensajes, me dejan muchos mensajes, por ejemplo, como este. Esto es lo mejor para mí. Cuando me dicen... Vengo mejorando... Esto me lo dice Mr. Aka Fernando. Vengo mejorando mi nivel exponencialmente siguiendo la escuela y el ejemplo de Javi. Solo eso, igual. Luego también me dice... Jorge Esteve. Yo hace mucho tiempo que hago caso a Javier y mis entrenamientos y mi nivel van perfectos. Es un libro abierto. Bueno, mi método de entrenamiento o mi sistema de entrenamiento o mis ejemplos que yo doy, yo intento que no sean como una ideología, ¿no? Intento que sean algo que la gente coja y si le funciona, y si le funciona, que se lo quede. Y si no le funciona, que lo tire a la basura, ¿no? Porque... Como ya dije una vez hace unos cuantos meses, cuando estaba trabajando en Carlet, hice un vídeo, me acuerdo muy bien de aquel vídeo, que decía yo en el vídeo aquel... No te identifiques con las ideologías porque el tiempo de las ideologías ya pasó. Esto fue el siglo XX. El siglo XX a la gente la manipularon con las ideologías, la lanzaron a las guerras, la gente murió por ideologías y por nacionalismos y por todas estas movidas que a la gente le hicieron identificarse con cosas. Y la gente se identificó, lo cogió como suyo y fue a morir y a luchar por esto cuando los de arriba que mandaban estaban ahí en París comiendo y bebiendo de categoría, ¿vale? Mientras otros estaban muriendo por las ideologías, ¿no? Entonces, para mí, esos tiempos ya pasó, el tiempo ya pasó de ideologías y ahora estamos en el siglo XXI y estamos en el siglo de las aplicaciones, ¿vale? De las aplicaciones. Entonces, la metáfora, la metáfora, vamos a la metáfora, la aplicación, a ti te da igual que la aplicación tenga el contorno de color rojo o de color azul, tú si te compras, si te bajas o te descargas o pagas por una aplicación de meteorología, quieres que te diga el tiempo correcto. Y que te diga, si te va a llover a las 6 de la tarde, va a llover a las 6 de la tarde porque quieres salir a correr a las 4 y sabes que a las 6 y sales te vas a mojar, ¿vale? Y quieres que la aplicación sea buena y que te dé información correcta y que funcione bien. Esto es lo que tú quieres de la aplicación. Y te da igual que el contorno sea azul, que el contorno sea rojo o que el contorno sea del color que sea. Porque no te importa la ideología de la aplicación. Lo que quieres es que la aplicación funcione. Entonces, yo lo que quiero es que estas dos semanas de descarga funcionen, funcionen. Entonces, yo no me identifico ni con la intensidad, ni que priorizo el volumen, ni priorizo el descanso. Priorizo lo que funciona. Priorizo lo que funciona. Y esta es, yo creo que ahora en el siglo XXI, es la manera que deberían tener de pensar las personas. Porque los cielos, las religiones han colapsado. Ya se las cree muy poca gente. Yo respeto profundamente a toda la gente que tiene fe y cree en la religión y cree en los dioses y tiene fe. Yo respeto profundamente, pero si te fijas en el mundo, las religiones van colapsando. Porque ya nadie o muy poca gente se cree estas historias. Han sido sustituidas por otras cosas que igual son peores, que igual son peores. Pero el tema no es si es mejor o si es peor. El tema es si funciona o no te funciona. Porque antes a la gente le funcionaba la religión. Tenía fe y cuando pasaba algo mal, pues bueno, deuprovira, deuprovira, deuprovira y pues siempre había alguien a que echarle la culpa. O siempre había alguien, bueno, ha sucedido porque deuprovira, vale. Pero ahora en el siglo XXI, en el siglo XXI, de lo que se trata es de que las cosas funcionen. A mí me da igual si son rojas o azules. Yo lo que quiero es que funcionen. Y cuando tú haces un entrenamiento, un plan de entrenamiento, una semana de descarga, diez días de descarga, dos semanas antes de una competición, un método de entrenamiento, un plan de entrenamiento, lo que sea que hagas en la vida, lo que quieres es que funcione. Lo que quieres es que funcione, ¿no? ¿Qué más te da si lo ha hecho mascarey o lo ha hecho fulanito o lo ha hecho menganito? Lo que tú quieres es que el entrenamiento te funcione y tú bajes de las tres horas en maratón, bajes de los 40 minutos en el 10K, de las dos horas 30 en maratón, de las dos, de lo que sea. Quieres que el método funcione, pero que funcione en ti. Entonces, dejarse de identificarse en el volumen, en la intensidad, en el descanso, en el método de aquel, en el método de otro, en el método... Dejar de identificarse con todo esto, porque al final son identificaciones. No hay que identificarse, hay que mirar lo que funciona y lo que no funciona. Y como siempre digo, lo que funciona para mí, puede que no funcione para ti. Entonces, yo, yo personalmente, tengo mi método, mi método de descarga, como ya sabéis, antes de una media maratón, mis series de 2000... Yo nunca me haría, nunca me haría, antes de una carrera importante, el fin de semana antes, por ejemplo, 30 kilómetros, como hice la semana pasada, ¿no? Hicimos 30 kilómetros, un rodaje de 30 kilómetros ahí en el Benali. Yo esto no lo haría esta semana, 7 días antes de una media maratón. Yo no me haría 30 kilómetros, me haré un rodaje en bicicleta, porque los 30 kilómetros me van a dejar una destrucción muscular en las piernas que va a tardar días en recuperarse y no se trata de llegar a la semana de descarga, estar ahí recuperándose. Se trata de cargar las pilas. Por otra parte, habéis visto que esta semana hemos hecho dos días de 20 kilómetros. Hemos hecho series el miércoles en rampa o el martes. Vamos a hacer series el sábado de alta intensidad. ¿Podría decirse esto que esto es intensidad? Priorizar la intensidad, pues no lo sé, porque hemos hecho dos días de 20 kilómetros y al final esta semana vamos a hacer por lo menos, no sé, casi 80 kilómetros de entrenamiento, ¿no? De correr, más el gimnasio de hoy, más la bicicleta del sábado que haremos 3 horas, del domingo. Entonces, yo no sé si es intensidad o si es volumen o si es descanso lo que hay que hacer. Yo sé lo que hago para que llegar el domingo, día 17 de septiembre, para llegar perfecto. Esto es lo que yo sé. El método es para llegar perfecto al sábado. Y no le voy a poner una identificación de estos de color amarillo, estos de color rojo o estos de color azul. No le voy a poner una identificación, no le voy a poner una etiqueta, ¿vale? Porque aquí queremos poner etiquetas y no le voy a poner una etiqueta. Le voy a poner, la etiqueta es que el método que la descarga semanal de antes de una competición importante funcione. Y esto, cada uno ha de ver lo que le va bien a cada uno. Han picado los mosquitos por todas partes. Lo que me va a venir a mí es el ejemplo que yo doy. Si alguien como Jorge o como Fernando se lo acoplan a él, lo hacen suyo y lo modifican y lo adaptan a sus circunstancias personales y les va bien, pues yo, es el objetivo de este canal, es el objetivo de este canal. Pero el objetivo de este canal no es crear doctrinas, ni dogmas, ni ismos, ni metodologías extremas que digan esto es lo correcto y esto es lo incorrecto y tienes que identificarte con esto porque este es mi método y este es el bueno. Esto es lo que hay que hacer, esto es lo que funciona. No, no. Yo te digo lo que me funciona a mí y tú hacia lo que tú creas conveniente. Esto es el siglo XXI. El siglo XXI no es decir, seguirme a mí, yo soy aquí el que sabe, yo soy el que tiene la verdad. Y todos los demás no tienen ni idea, no saben nada. Yo tengo la verdad, seguirme a mí. No, eso era el siglo XX. El siglo XXI es, esto funciona, lo quieres, lo compras. No lo quieres, no te funciona, no lo compres. Esto es el siglo XXI y este es mi método. Mi método es lo que funciona. Si funciona, es bueno. Si no funciona, es malo. Y no hay más historias. Y nos vemos en el siguiente vídeo.